Gusto, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, sí, bien. Gracias. No digo más. Bueno, a ver, hablemos más bien de su país. Se cumple un mes del gobierno de Boric y como que la... Claro, uno podía suponer que no iba a tener luna ni miel. Parece que las lunas de miel son cada vez más cosas del pasado, cuando uno ve lo que pasa en nuestros países, ¿no? La cosa la ha tenido complicada, ¿no? Empezando por este intento de la ministra del Interior, que quiso conversar con los mapuches, en fin, tuvo estos disparos, en fin, y también parece que metió la pata, entiendo, porque dijo que el gobierno de Piñera había enviado, supuestamente había hecho todo un show, enviando venezolanos a su país de regreso, pero que al final ese avión regresó con todos los venezolanos a Chile, y parece que esa información era falsa. Entonces, parece que por ahí, pues, es un primer elemento un poco de perturbación para el gobierno de Boric, porque además ese es un cargo, ese ministro del Interior, el ministerio del Interior es un cargo muy importante en el gabinete chileno, ¿no? Correcto. Bueno, yo quisiera, para enmarcar el tema, señalar que el proceso político chileno tiene dos, se compone de dos procesos que son convergentes y simultáneos, ¿no? Uno, lo que yo acabo de señalar, que es la instalación del gobierno de Gabriel Boric, que lleva un mes recién, y programado para cuatro años, y como el mismo presidente Boric lo dijo hace poco, hemos tenido una partida con turbulencias, agudiendo a estas y otras situaciones que tú, como las que tú has comentado. Pero ese es un proceso, el proceso, digamos, de la instalación de un nuevo gobierno, pero simultáneamente, el proceso político chileno se compone de otro proceso, que viene el resultado del estallido social del 19 y que después se tradujo en lo que conocemos como proceso constituyente, en el cual se ha estructurado una convención constituyente que debiera concluir sus trabajos a fines de junio, comienzos de julio, y entrar a un proceso, su proceso final para que los chilenos opinemos el 4 de septiembre en un plebiscito respecto a nuestra nueva constitución. Entonces, digamoslo así, este gobierno, y voy a adelantar a la conclusión, no es un gobierno que tenga tranquilos, entre comillas, cuatro años, como dice el calendario, de la actual constitución, sino que, en mi opinión, es un gobierno que tiene un difícil primer semestre, porque de aquí al 4 de septiembre, más o menos seis meses, este gobierno va a tener que instalarse y al mismo tiempo va a tener que enfrentar el plebiscito que no solo, en mi humilde opinión, no solo va a ser sobre el nuevo pacto social que va a reflejar la nueva constitución, que reflejaría, sino que al mismo tiempo se va a transformar en una suerte de juicio, de referéndum, referéndum respecto a la labor del gobierno, porque el gobierno de Boris está muy asociado al proceso constituyente. Entonces, van a converger los dos procesos y se va a abrir un nuevo escenario de septiembre para adelante que aún no está prefigurado. De acuerdo. Sí, efectivamente, además, por supuesto, le voy a hacer preguntas sobre el proceso tal como se presenta. Ahora, ya han habido también algunas protestas, algunas protestas contra el gobierno de Boris, hay gente que está impaciente y como decía, no hay luna de miel. Ya, obviamente, hay muchas personas que han recibido con mucha esperanza la elección de Boris, pero ya quieren reclamar. El frente, digamos, de la calle como que no está muy calmado. Ese también es un tema que obviamente le debe preocupar al presidente. Entiendo más que su popularidad, claro, su mes solamente ha bajado, o sea, la calle también es un escenario que se le puede complicar, ¿no? Correcto, pero yo quisiera primero, a ver, lo que es el gobierno mismo, tal como dices tú, el gobierno que no tuvo luna de miel, como bien señalabas, y que su agenda inmediata desde aquí, en los primeros meses, lo que ha tenido que enfrentar son los desafíos de las herencias de los últimos años, que para colocar cuatro temas, en mi opinión, que no son pocos ni fáciles, tenemos una situación económica difícil con una inflación que empieza a crecer para un país que no tenía inflación desde hace más de 30 años. Entonces, si bien nuestra cifra es entre el 7 y el 8% por allí, de inflación, que puede ser baja comparada con otras, pero para una situación como la sociedad chilena, es altísima. y, obviamente, este proceso no se va a detener en pocos meses. La economía, entonces, es un problema, es su reactivación. El segundo, un tema que llamamos general la seguridad, la seguridad del orden público, que tiene que ver con las manifestaciones callejeras, con un incremento de la criminalidad que se ha deteriorado en los últimos meses, no en el primer mes de Boris, sino que viene en el proceso desde los últimos años, pero que sigue creciendo. La Araucanía, por su parte, sigue siendo un tema no resuelto por el Estado chileno y también sufrimos la migración ilegal y descontrolada que no llega particularmente por la frontera norte, especialmente por el lado de Bolivia. Entonces, por decirlo así, estas herencias del pasado, recientes, que son las urgencias del presente, le han limitado severamente al gobierno de Gabriel Boric para instalar su agenda de transformaciones que no son fáciles. Un nuevo tema de pensiones, una nueva política educacional que no esté basada en lucro, en fin, todo lo que fue el discurso igualitario y redistributivo que planteó el Frente Amplio, obviamente, claro, son buenas esperanzas y como dice tú, genera muchas expectativas, pero que esas conviven también con el día a día entre la violencia urbana, la delincuencia y sobre todo la situación económica que también exige otro tipo de calle. De acuerdo, entiendo. Digamos que ha agarrado el barco en plena tormenta, ¿no? Y tiene que aprender a manejarlo en plena, en aguas bravas, digamos. Y también el caballo me cae al río, exactamente. Así es. Bueno, pasemos al tema de la constituyente. Una de las primeras medidas que se ha tomado es declarar al Estado chileno como un Estado plurinacional, multicultural. Veo que usted en su cuenta Twitter pone, se identifica como Aymara, entonces me imagino que usted debe estar satisfecho, me imagino que con esa, una de las primeras disposiciones de la asamblea, de la convención constituyente. Bueno, por supuesto que el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, que en Chile somos varios, son más de, cerca de 10 pueblos originarios de distinto volumen, constituimos más o menos entre el 12 al 14% de la población del país, y es un tema pendiente desde la colonia para acá. Entonces, obviamente que esto genera un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, genera mejores condiciones para construir una sociedad más igualitaria. Dicho eso, yo creo que hay que señalar que en la convención constituyente hay días, dos, tomemos en cuenta dos situaciones. La primera es que todavía no hay texto, luego explico cómo se está redactando esto, y por tanto es difícil decir si uno está a favor o en contra porque es un proceso que está todavía en construcción. Y lo segundo es que por la forma como se eligió se eligieron a los constituyentes, son ciento cincuenta y tanto, entre los cuales hay más de dieciséis de los pueblos representantes de pueblos originarios, la mitad hombre, la mitad mujeres, en fin. La composición final expresa una composición y una orientación política muy distinta entre lo que es la convención y lo que podría ser el Congreso actual, o sea, la representación de partidos políticos. ¿Por qué? Porque se dejó un sistema que permitió la emergencia de listas independientes y de movimientos sociales que constituyen una mayoría importante en un Congreso, pero en una convención que acordó trabajar en comisiones, que las comisiones en distintos temas, sistema político, derechos fundamentales, etcétera, trabajaron en comisiones y después propusieron a un pleno y ese pleno para aprobar la incorporación de esas recomendaciones al proyecto de constitución tiene que aprobarla con los dos tercios. Entonces, esto está siendo lento el proceso, muy enrevesado, todos los días se va cambiando con muchas discusiones y no tenemos todavía el texto final. Lo primero que se ha empezado a ver es la forma de gobierno del sistema político y ahí hay novedades, por ejemplo, la misma composición de la convención la hace muy distante si no desconfiada del sistema de partidos políticos y eso ha llevado a que en un primer momento se quería instalar un proponente que Chile tuviera un parlamento unicameral. Después, por resistencia y discusiones se está buscando eliminar al Senado pero reemplazarlo por una cámara que representa las regiones y donde las atribuciones de ambas todavía no están muy claras. Hago esta precisa referencia porque dentro de los países que tienen una sola cámara está el Perú. Sí, así es. Al menos por ahora. Al menos por ahora. Cuya situación y balance y evaluación nosotros la hacemos con la misma religión que me imagino la hacen ustedes. Si eso ayuda o no a la estabilidad. Claro. Ahora, justamente sobre eso quería mencionarle porque efectivamente ese es uno de los puntos en discusión. Este tema de eliminar el Senado y crearlo por el tema algo una especie de asamblea de regiones ¿se están inspirando depende del Bundesrat alemán que también tiene que ver con las regiones o están inventando algo? Yo creo que más bien es una desconfianza con el Senado. Creo que va muy bien por esto que se señalaba que por la composición de los convencionales la mayoría de los convencionales tiende a ser muy críticas y hay razones para ello por el desempeño del poder legislativo. De acuerdo. De acuerdo. Que alcanza niveles de impopularidad muy altos. Cuando se hace ese ranking de quiénes son las instituciones más representativas y más adhesión realmente entre el Congreso y los partidos políticos ocupan los últimos lugares cosa que no solo pasa en Chile no entiendo No, en el Perú están incluso más en el sótano no, sí efectivamente es un tema que en realidad es general los parlamentos no suelen ser populares eso lo sabemos solo que hay momentos que están más abajo que en otros ¿no? Correcto. Lo que también quería preguntarle sobre otro tema que tiene que ver precisamente con el tema de los pueblos originarios ¿no? Se habla del tema de la justicia se quiere crear o se ha creado que ya se aprobó en el Pleno que usted me va a confirmar o no me parece que ya se aprobó que habría un sistema una especie de sistema paralelo ¿no? por un lado el sistema de que los pueblos originarios podrían tener una justicia propia lo que no queda muy claro es cuál sería el vínculo entre ellos si eventualmente la Corte habrá una Corte Suprema que va a englobar a ambos sistemas el originario y el demás o es que van a haber dos Cortes Supremas algunos han dicho oye pero eso es peligroso porque podría atentar contra contra la igualdad ante la ley entiendo entiendo solo para terminar entiendo que esa medida fue aprobada por 113 113 asambleístas constitucionalistas sobre 155 me imagino que la derecha que es minoritaria votó en contra ¿cuál sería su percepción sobre ese debate? Bueno me faltó decirle que es tal como dices tú y genera esas aprehensiones que se pueden crear varios sistemas paralelos de justicia ¿cuál es lo que me faltó? cada comisión va a presentar al pleno el pleno va a aprobar con dos tercios y ahí va a salir un paquete digamos de un borrador de constitución pero hay una tarea final que es la armonización que tiene que ver con que como se van ir votando textos por comisiones y comisiones son temáticas al final va a tener que armonizarse un solo texto y ese es el texto final en el caso de justicia es exactamente lo que tú señalas esa es la discusión que está instalada porque lo que sí se ha acordado también es que en materia penal es un solo sistema el que rige en el país en general si uno sigue lo que ha podríamos llamarlo así la jurisprudencia en otros países de este tema es que estoy pensando concretamente en Colombia que tiene una legislación respecto a poder originario bastante avanzada en la constitución del 90 91 en los territorios indígenas en los territorios donde hay amplia mayoría indígena existe una administración local que sería lo que podríamos llamar antaño una justicia de policía local es decir temas de previos temas de tenencia de señalización de tierras exactamente entre comuneros y también querellas menores pero en ningún caso significa eso un derecho penal propio incluso en el no sé qué tan constitucional sea pero en el caso de Colombia existe por ejemplo una policía indígena una guardia indígena que es la encargada de mantener el orden dentro de las comunidades no es armada pero la respetan todos durante la guerra tanto el ejército como las FARC eran respetuosos de la justicia indígena y cuando algún militar o algún guerrillero se le pasaba la mano en algún punto era sometido al consejo de la policía de la administración indígena pero a casos de abuso con la población civil entonces esos son temas en elaboración y obviamente hay infinidad una preocupación mayoritaria es o sea no mayoritaria digamos que abarcaría a todo el país el grado de descentralización y las atribuciones de los gobiernos regionales de acuerdo porque Chile hasta la fecha ha sido como la mayoría de los países sudamericanos un país profundamente unitario a veces digamos exageradamente unitario más santiaguino que chileno de ratos yo soy de regiones por eso lo siento y de eso se intenta hoy día balancearlo con atribuciones a gobiernos regionales ahora ahí viene la discusión del presupuesto qué proporción del presupuesto va a las regiones cuánto lo puede decir autónomamente las regiones y cuánto debe corresponder a planes nacionales hay allí una gran discusión que tendrá que sacarse de aquí al cláusito y es qué cosas se dejan en la constitución como estructura jurídica permanente del estado y qué cosas tienen que ser dejadas a la ley para que una ley fije los alcances aterrice concretice los principios que se establecen en la constitución no es una tarea menor y también podríamos decir que muchos de estos se parten con ideas muy voluntariosas pero hasta ahora la experiencia es que la barrera de los dos tercios ha permitido ir creando consenso porque esa sería una preocupación que parto yo adhiriendo a ellas y uniendo los dos temas si en estos seis meses no se logran dar señales sustantivas de reanimación económica y de control de la inflación si no se superan las turbulencias que señaló el presidente Boric en los distintos aspectos algunos de los cuales tú comentabas si no se la Ucranía no se va a arreglar en seis meses ya 500 años pero se podría empezar un camino que delinee el final del túnel eso se tiene que hacer en seis meses y al mismo tiempo si de lo contrario intuyo prefiguro prospecto que el plebiscito podría transformarse en un espacio de una polarización en el país y lo cual a lo personal lo miraría con preocupación porque la nueva constitución su fuerza radica en un amplio consenso de la sociedad que lo respalde para que le dé esta vida de lo contrario va a ser un campo de batalla de acuerdo si efectivamente es una lógica que seguramente va a estar muy ligado a la acción gubernamental el éxito además de lo que es el trabajo de la convención que dicho se pasó las encuestas indican en estos momentos que la gente no está muy contenta pero si como usted dice hay una relación íntima entre ambos aspectos y si pues podría eso podría determinar el resultado del plebiscito final bien señor Garpán muchas gracias por estas explicaciones obviamente hay algunos temas que se han quedado en el tintero pero bueno seguramente como la cosa recién está empezando tendremos tiempo de conversar eventualmente muchas gracias gracias a ustedes un cordial saludo y un feliz fin de semana gracias seguramente bien